Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, solito en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la Gloria Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, aunque digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Ahí es de secreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, aunque digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llamé Para mí tú eres la Gloria 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 Eso Vaya Eres secreto de amor Ahí está en secreto Eres secreto de amor Se, 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 se El secreto de amor El secreto de amor